Hola que tal para ahogar al día verá visión de los ángeles california el día de hoy nos encontramos en la ciudad de puerto peñasco un paraíso del estado de sonora aquí en méxico ya que el día de mañana se va a realizar un magno evento en esta ciudad en el malecón pero con nosotros se encuentra uno de los organizadores de este magno evento que se va a realizar el día de mañana que lo voy a presentar el día de hoy es el ministro jose guadalupe calderón de la iglesia la luz del mundo muy buenas tardes muy buenas tardes antes que nada le agradecemos esta entrevista y nos gustaría saber para nuestro medio cómo es que surgió esta idea de realizar este magno evento de la evangelización en la iglesia la luz del mundo en este puerto bueno pues primeramente para todos mis hermanos para toda la comunidad internacional de la iglesia del dios vivo columna y apoyo la verdad la luz del mundo esparcida en el mundo que la paz de mi señor jesucristo sea en cada uno de ustedes esta idea surge a raíz de la gran necesidad que tenemos de dar a conocer el evangelio de jesucristo de antemano la misión de la iglesia del señor es dar a conocer el evangelio de jesucristo a toda la humanidad y en consecuencia pues nos hemos organizado surgió el deseo de salir a la calle en una plaza pública y buscar un espacio donde nosotros poderle decir al mundo que aquí estamos presentes sabemos que para realizar este magno evento hay una organización atrás si nos podría decir en qué consiste esta organización que ustedes han preparado para el día de mañana bueno nosotros somos muy muy respetuosos de la ley y de nuestras autoridades existe una ley que es la ley de asociaciones religiosas y culto público que claramente establece que cualquier actividad religiosa fuera de los templos hay que solicitar la autorización o dar el aviso correspondiente a la autoridad competente con 15 días de anticipación nosotros una vez que surgió la idea así lo hicimos elaboramos el oficio lo hicimos llegar a la autoridad municipal y la autoridad municipal una vez que conocieron nuestro propósito ellos nos han autorizado poder ocupar el malecón el día 23 de este presente que es el día de mañana a las 3 de la tarde de 3 a 7 de la noche ellos nos han dado todo el apoyo que se ocupa para dicho evento de favor nos podría dar un mensaje para el canal de vera visión de los ángeles california bueno pues el mensaje es una cordial invitación para todos mis hermanos y para todos los televidentes de este canal que puntualmente están atentos a las noticias y a los acontecimientos los invitamos para que el día de mañana puedan estar con nosotros a través de internet que pretendemos que este evento sea transmitido a nivel mundial para que propios y extraños puedan conocer de lo que aquí está aconteciendo el día de mañana nosotros vamos a hacer la transmisión de este evento y le agradecemos que nos haya invitado nos haya contemplado dentro del evento del día de mañana y le deseamos todo el éxito para la celebración de este magno evento del día de mañana bueno pues estamos esperando que un poquito más de mil personas mil hermanos se darán cita en este lugar la autoridad municipal nos ha garantizado la seguridad porque pues así como está en ocasión la situación en el país la autoridad nos ha garantizado la seguridad pública para que los que se reúnan pues tengan esa seguridad y las iglesias ya establecidas aquí en puerto peniasco que es la colonia centro y la colonia lópez portillo tiene todo preparado para recibir a los hermanos que vendrán de otras ciudades como es sonohita como es san luis ríe colorado y de hermosillo sonora y probablemente de otros lugares del estado de sonora cercanos a puerto peniasco pueden estar con nosotros pues le agradecemos muy amable muchas gracias yo los bendiga a todos y estaremos ahí con ustedes yo los bendiga nosotros vamos a regresar en un momento más con las entrevistas para ahogar al día brea visión de los ángeles california